En las últimas horas hubo varios motines en por lo menos cuatro cárceles de Sao Paulo, Brasil, y hubo una fuga masiva de por lo menos 1.500 presos. Varias revueltas de presos se desataron esta tarde, la tarde de ayer, en cárceles del estado brasileño de Sao Paulo, con un saldo preliminar de al menos 1.500 reos fugados. De acuerdo a diferentes medios, los reos aparentemente se motinaron contra las autoridades por las medidas de restricción para el combate del coronavirus. Una parte de los reclusos temía perder sus beneficios de permiso temporal o el derecho a visitas mientras el gobierno trata de evitar la propagación del virus.